Hola familia, hoy quiero explicaros cómo hicimos este increíble terrario que pudisteis ver muchos de vosotros en la última expoterraria en Granada. Se trata de un exoterra Frogg & Co de 60 x 45 x 45 del cual ya tenéis otro vídeo en el canal. Lo primero que hicimos fue tomar las medidas para llevarlas al corcho. Las marcamos y con ayuda de una pequeña sierra las cortamos. Una vez listas, lo que tenemos que hacer es colocar el terrario para ir pegando las planchas cara a cara. ¿Con qué lo vamos a hacer nosotros? Pues con silicona neutra. Aplicamos varios puntos de silicona para que se sujete bien, colocamos la plancha y hacemos un poquito de presión. De hecho, podemos poner algo encima para que se quede pegado. Este proceso lo vamos a repetir con cada una de las tres caras que queremos tapar. Lo siguiente que hice fue decidir en qué posición iba a ir la rama que quería utilizar. ¿Y con qué la fijamos? Pues ahora con espuma. Una vez seca, lo que vamos a hacer es tallarla, darle la forma y cubrirla con fibra de coco. Y como veis, para que las paredes no quedaran muy sosa, lo que hice fue colocar pequeños parches de corcho. Y tras esto solo nos quedaba raspar. ¿Para qué? Para que quedara una textura muy bonita y mucho más natural sobre la que las plantas podrán crecer adecuadamente. ¿Se nota la diferencia, verdad? Colocamos el sistema de drenaje característico de esta gama de terrario, ponemos una malla encima y echamos la arlita que vamos a utilizar para hacer un doble fondo. Luego cubrimos con una malla para aislar la tierra que va a ir encima y que no se mezcle. Y sobre esta, nuestra mezcla especial de sustratos, de la cual si queréis podremos hablar en otro vídeo. Ahora viene lo mejor y lo más bonito, plantar toda esta maravilla. Empezamos con pequeños parches de musgo que con el tiempo y buenas lluvias irán colonizando todo el terrario. Tras esto y como habéis visto, colocamos las bromelias, plantas resistentes, bonitas y súper coloridas. Son de mis plantas preferidas sin duda. ¿Qué os parece? ¿Cómo va quedando este tronco? Si os está gustando el vídeo, darle like, suscribiros y dejar un comentario, porfa. Bueno, ahora seguimos con una pequeña pulverización porque vamos a seguir plantando y de esta manera las plantas se irán afianzando poquito a poco. Con el tiempo fuimos añadiendo más plantas y al resultado lo pudisteis disfrutar en la última expoterraria. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, a los comentarios se aceptan críticas. Un fuerte abrazo, bicheros y bicheras. ¡Hasta luego!